Toda nuestra concentración tiene que ver con cómo es que nosotros podemos lograr aprendizajes significativos en nuestros estudiantes y esto lo hacemos es en el marco de nuestros programas académicos. Hemos identificado la necesidad de realizar un muy buen diagnóstico sobre la manera como nosotros hacemos esos ejercicios auto evaluativos y empezamos a desarrollar una ruta no puede haber ningún sílabo en nuestro catálogo de asignaturas en la universidad sino tiene una referenciación en relación con estos resultados de aprendizaje. Otro elemento fue la unificación de criterios para la construcción de sílabos y evidentemente los planes de asignatura y un tercer elemento importante tuvo que ver con la necesidad de crear unos espacios de reflexión con los profesores para analizar todas esas propuestas micro curriculares. Yo destacaría el trabajo colectivo para ajustar los sílabos y el trabajo conjunto entre profesores de planta y profesores de cátedra. En esta experiencia exitosa lo que nosotros hicimos con el grupo de profesores fue empezar a analizar todas esas formas en las que se estaban expresando todos esos resultados de aprendizaje y cómo esos resultados de aprendizaje se integraban a todos y cada uno de los componentes del sílabo. Cuáles deberían ser aquellas estrategias de evaluación que pudiera estar implementando acorde a todos estos otros elementos. En este momento tenemos los primeros egresados de la reforma curricular, luego ya tenemos toda la estructura de las asignaturas de cómo se han implementado y la idea es hacer una revisión y un proceso de mejoramiento y complementación. Hemos sido capaces de marcar allí una cultura en donde la autoevaluación es la que nos está permitiendo que nosotros reconozcamos esas oportunidades de mejoramiento. que nosotros reconozcamos esas oportunidades de mejoramiento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!